Cuando era niña, me fascinaba el cielo. Soñaba con ser astronauta. Creía que solo entonces podía conocer el mundo entero. Luego crecí y ese deseo de ver todo desde el espacio cambió un poco. Así descubrí que mi vocación era estar en las nubes. Mi destino era ser piloto. Y para eso, estudiar inglés para mí fue fundamental. Para realizarme, viajar por todo el mundo, conocer diferentes culturas, diferentes personas, muchas cosas increíbles. Descubrí que, por grande que sean nuestros sueños, caben en la palma de nuestra mano. EF English Life me dio la oportunidad de aprender a mi ritmo. La escuela está disponible 24-7 e hizo súper sencillo avanzar en mis cursos durante mis clases y sesiones de vuelo, pues podía entrar desde cualquier dispositivo a mis clases grupales y sesiones privadas. Say yes a la profesión de tus sueños. Say yes al éxito en tu carrera. Say yes a EF English Life. La escuela está disponible 24-7. La escuela está disponible 24-7. El mille de art mal de교uniica es un gran angustia. A la escuela tiene un gran 운동 challenging campus para u Sid. Y su perini de laательonie es un grananario. A la escuela está disponible 24-8.